Dala la piel, bella querida Piensa en mi, siempre piensa en mi Date cuenta de que el tiempo es cruel Y lo he pasado, yo sin ti así Ven, 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 querida Hazlo por quien más quieras tú Yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa Oh, querida Ven a mí que estoy sufriendo Ven a mí que estoy muriendo En esta soledad, en esta soledad Que no me sienta nada fiel